Es de lo más normal del mundo que en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, existan estatuas que tengan ahí simbolizadas a figuras casi importantes para la historia del mismo lugar. Personas que han participado ya sea en la liberación, en su independencia de estas ciudades, o más que nada personajes simbólicos de dicha región. Sin embargo, existe en la ciudad de Burbank, California, una estatua de Batman, que sí, como muchos se pueden imaginar, no tiene nada que ver con la historia de la ciudad. Si no, más bien esta estatua fue realizada con el único fin de representar y de simbolizar el gran impacto que ha tenido el personaje para la cultura pop. Ya que tenemos que ser conscientes de que junto con Spider-Man y Superman, son tal vez los tres superhéroes o personajes del cómic que mayor cantidad de adaptaciones han tenido a la pantalla grande. Y sobre todo de los más populares y que mayor cantidad de fanáticos reúnen alrededor del mundo. DC Comics anunció en su web de que llegó a un acuerdo con la organización Visit Burbank para poder establecer la estatua del caballo de la noche en dicha ciudad. La estatua se encuentra en la pasarela AMC Walkway de la ciudad de Burbank, que está precisamente en el centro de esta misma, y la estatua tiene una altura de 2.7 metros, pesando más de 200 kilos, hecha en cobre. Esta fue diseñada por Alejandro Pereira y tomó inspiración en el cómic del año 2002, Batman The Hush, dibujado por Jim Lee. Siendo este uno de los cómics que mayor cantidad de ventas tuvieron el año de su lanzamiento, mayor cantidad de ediciones y de reediciones, estando situada entre el top 10 de los cómics más vendidos del Caballero Oscuro. Y no cabe ninguna duda, y es innegable el hecho de que Batman es uno de los personajes literarios que mayor impacto han tenido en la cultura popular a lo largo de los años, que hasta el día de hoy sigue representándose mediante sus cómics, sus películas animadas, series animadas y sobre todo con sus adaptaciones a la pantalla grande. Y sí, yo creo que una estatua es lo menos que se puede hacer para celebrar el gran legado que tiene el caballero de la noche en nuestra cultura. Gracias por ver el video.